Ya no vamos a necesitar esto porque el día de hoy vamos a hacer nuestro propio clamato Más que mojos Le hacemos un corte así, otro así Los ponemos a cocer Los pelamos Los echamos a la licuadora Sin miedo a éxito Media rama de apio Vamos a colarlo Esto no nos sirve Oro verde, salta magui Un toque de valentina Un toque de pimienta, salsa inglesa Échale sal al gusto, mezclamos Oh my god Oh my god La textura y el color es el mismo Sabe riquísimo Yo le voy a dar a esta receta 10 de 10 Estás perdido clamato Con esto ya no te van a necesitar Eso crees tú, se irán por lo fácil y me irán a comprar a mí Aparte yo soy el original Ah pues fui ¿Qué pasa? Gracias.